El 17 de agosto de 1850, fallece el general José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia. Y por orden dejada de su testamento, se le entregará a Juan Manuel de Rosas el sable que ha acompañado a San Martín en toda la guerra por la independencia de América del Sur. Al ver este, la firmeza con que Rosas ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. San Martín había combatido y aprendido en las guerras europeas contra los moros de donde trajo la revolucionaria granada y elegía a sus soldados, uno a uno, de gran porte y brazos largos para que puedan lanzar más lejos sus granadas. De ahí, granaderos a caballo. La Marcha San Lorenzo es una de las tres marchas militares más importantes del mundo. Y si no, escucha esta historia. Cuando Hitler ocupó París, entró a la ciudad ejecutando la Marcha San Lorenzo. Cuando los aliados recuperaron la ciudad y echaron a los nazis, tocaron la Marcha San Lorenzo. También ahora a modo de desagravio. ¿Te imaginabas todo lo que había por contarte de la historia de la Argentina y del Partido de General San Martín? Si querés saber más y vivirlo personalmente, no te pierdas de conocer el Museo Histórico Regional Brigadier Juan Manuel de Rosas. ¡Te esperamos! Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.